Bienvenidos al canal Ordanitos Varios. Hoy el tutorial es sobre una idea de cómo montar canales de agua. Por aquí estoy haciendo las bases. Tengo esta en forma de L. Y este ganchito es para enterrarlo en la pared. Está caliente. Por aquí tengo estas piezas. Entonces voy a montarle una patica así. ¿Cómo sería esto? Vamos a ver si puedo agarrar esto que está caliente. Trae una idea de cómo hacerlo. Es una idea. Esto iría así. Abrimos un hueco en la pared. Vamos a suponer que es esto, ¿no? Claro. Vamos a aprovechar que tenemos esta ranura, pero en sí es un hueco. Y debe tener cierta inclinación para que haga una especie de gancho. De gancho. Chaquitín. Y lo metemos en la pared así. Quedaría así. Metido en la pared. Claro. Le podemos echar cemento a la parte de abajo. Y ahora ahí vamos a montar la canal. El canal quedaría montada. Vamos a enfriarlo. Ah, no, no tengo aquí donde enfriarlo. Bueno, vamos a agarrarlo por aquí así. Quedaría así, mire. Le hacemos la forma de la orilla. Así. Y esto iría pegado a la pared. Un hueco. Quedaría ahí pegado en la pared. Entonces ponemos una aquí, una allá, una allá y una allá. Note que ahí está inclinado. Para que haga una especie de gancho en la pared. Así, chaquitín. De ahí inclinado. Vamos a ver si por aquí lo puedo meter un hueco de esto. No. No. Ok. Vamos a suponer que la canal va aquí así. Y aquí consigo un hueco. Claro, después allá en la pared, primero hay que frizar. Donde se va a meter esto. Más o menos un espacio para que en el futuro, ya cuando se vaya a frizar, como va hasta la canal ahí, entonces no moleste, sino que ya está frizado. Entonces vamos a suponer que yo voy a poner una... Tiene que poner una aquí, una aquí, una aquí. Vamos a poner una caída de un centímetro por metro. Eso es lo que se llama caída de un por ciento. Y luego que están puestas. Una, dos, tres, cuatro con cierta caída. Hacia donde vamos a poner el desagüe. Luego montamos la... Vamos a suponer que vamos a montarla allí. La montaríamos allí. Y quedaría montada ahí la canal. Ok. Quedaría montada así. Y ahí está la canal lista. Ahora para que la canal se quede sujeta a la base y no se vaya a mover, ya le coloque aquí un huequito ya hecho con tuerca. O sea que por la parte de arriba, atornillemos la pieza. ¿Qué tornillos voy a colocar? Aquí tengo varios. Pero son tornillos de estos que son autorroscas, autorroscantes. Aquí, iría un huequito ahí chiquiti. Pero claro aquí, montado aquí así. Y yo le hice la rosca y todo. Tiene la cabeza mala. He hecho vino malo de fábrica. Bueno, le ponemos uno bueno. Entonces bueno, así es como voy a hacer. Voy a hacerle... voy a montar los ganchos. Luego seguimos con el tutorial. Aquí está, ve. Abrimos el hueco. Aquí también el chiquitico este. Este grande es donde va a meterla, donde va a entrar la pletina, la base. Esta base. Y el huequito inclinado es donde vamos a meter el otro. Claro ahí entraría apretado. Me falta desmartillarlo para que entre. Entonces quedaría así. Una vez que esté listo. Claro, cuando lo voy a meter finalmente, antes de meterlo le echo cemento o algo duro ahí, aguadito. Lo echo primero y luego lo meto. Lo meto hasta bien adentro, hasta todavía quedar a la altura y luego lo tapo. Entonces eso va a hacer que quede todo ya a la base fijada en su sitio. Pero ya está lista. Ahí le falta meterla un poco. Ya. Meterla más y ya estaría listo. Ponemos todas las que faltan. Solamente una y ya estaría listo para ahora meter o montar la canada. El siguiente paso es colocar una en un extremo. Lo amarramos aquí en la esquinita con un nylon. Y después colocamos en el otro extremo la otra con el nylon. Entonces en base a esa, en base a esa, entonces tiramos la altura que debe tener y la línea. Y la metí, pero sin cemento. Pero ya quedó presentada. Luego después, lo tapo todo. Todo, todo y solamente va a sobresalir la pretina para luego montar la canada arriba. Ahí están las bases listas. Una, dos, tres, cuatro, cinco bases. Mañana, que ya esté seco. Bueno, monto las canales. Como les mencioné ahí, los atornillos, como decía, allá se le ve el huequito. Como corresponda y ya estaría listo. Faltaría después de buscar la manera de conectar de ahí al tanque. Y para la salida también, el agua que sobra de ahí, conectarla a la otra canada que está por allá. Listo amigos, ahí está terminada. Bueno, falta pintarla todavía, pero por lo menos allá falta la punta que es el bajante. Allá tiene la tapa. Corre hacia acá. Hasta aquí les dejo el tutorial en ordenitos varios. Gracias por su visita. Compartan los videos. Si quieres colaborar al canal, ahí aparece el final como hacerlo. Nos vemos y que la pasen muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!